Se inspiró en el señor Ramón Arellano Pórtalo, Butini, Mercedes del año Camisa Versailles 5-7 en la mano Con aroma crez de elegante el chabalo Siempre me verán al Alán por un lado De los Medellín es el menor hermano Ahí es más a la península llegamos Varias botellitas me ven destapando En un racercito me ven ruleteando Pegué con las damas presitas, mi agrado Con Víctor con el Canelo al gobierno burlamos Ni cuentas se van y por un lado les pasamos Cristian de Oro, Valenciaga con prendas de las más caras Carros de otro continente en la capi nos ven siempre Tiendas de Louis Vuitton, gastamos un 200 Aparatos de frecuencia, radios se escuchan que truenan Como ahí en el Medio Oriente Desde el pueblo donde viene Medellín es apodado Bien bruchas con este plebe J.M. Music J.M. Music Formaré un equipo para mi legado Allá por Egipto o por Colombia andamos Con porte alemán rodeado de empresarios Usando dos albañes sin olvidar el carro En un Lamborghini o en doble rodado Y en las avionetas se vuela el mandado Y con una tabla alineamos a varios Andamos bajados y también con largos A los P90 en diciembre les jalo Desde Morrosalio Cabrón Medellín es apodado Para Battle Para Battle Para أي Gracias por ver el video.